¡Eso es! Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán como las líneas de Nazca y las ruinas de Chancha para Cachabín de Huantar los Mochicas y los Chimues, los Guares, Picos y Huancas, orgullos de mi Perú un país de hombres y mujeres de irreductible valor del imperio de los Incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho, dos de mayo en el Callao Perú es Alfonso Garte, Boloñez y Miguel Grau que vive el Perú señores, que vivan la vida entera que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera ¡Hey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa Y mi cordillera Arriba a la selva de todas maneras ¡Hey! Porque soy peruana que vive el Perú De mi tierra hermosa que vive el Perú de mi patria entera, que viva el Perú, que linda mi costa, que viva el Perú, y mi cordillera, que viva el Perú, arriba la selva, que viva el Perú, de todas maneras, que viva el Perú señores, viva el Perú. País lleno de cantares, que nacen del corazón, trovadores y juglares, que cantan con emoción, una voz, una guitarra, y el golpe de un buen cajón, es todo lo que hace falta, y armamos el jaranón. Señor que feliz me siento, si escucho una marinera, donde los valses criollos, cualquier canción de mi tierra, sí, porque soy peruana, que viva el Perú, yo vivo orgullosa, que viva el Perú, de mi tierra hermosa, que viva el Perú, de mi patria entera, que viva el Perú, que linda mi costa, que viva el Perú, y mi cordillera, que viva el Perú, arriba la selva, que viva el Perú, de todas maneras, que viva el Perú, pero vive el Perú señores, viva el Perú.